Según informes, el jueves 26 de agosto falleció Daniela Rodríguez, participante de la versión estadounidense del programa Enamorándonos. La última noticia sobre ella es que llevaba unos días en el hospital, aunque personas allegadas aseguraron de que no se trataba de un asunto grave y que estaba acompañada de su marido. Aunque Rodríguez compartió una foto de ella sin pelo hace aproximadamente un mes, la exconcursante manifestó que se cortó el pelo por su propia decisión y que lo hizo para que estuviera más fuerte y saludable. Otra publicación que preocupó a sus seguidores fue un extraño mensaje de la influencia de su pareja. Solo le pido a la vida que me alcancen los días para decirte lo mucho que te amo. Cuando se anunció su muerte, sus seguidores pensaron que la participante de Enamorándonos tenía un mal presentimiento. Así lo comentaron. En ese mensaje, ella hablaba como si supiera que algo estaba mal. La cuenta oficial del programa confirmó la muerte de la influencer. En nombre de todo el equipo de Enamorándonos, lamentamos profundamente la muerte de Daniela Rodríguez. Esperamos que su alma descanse en paz. Esta es la primera parte de su despedida. Siempre recordaremos que fue una mujer feliz. Creía en el amor a primera vista y es la primera persona en establecer una relación con su esposo. Te recordaremos con cariño. Que en paz descanse. Daniela y su esposo Darwin Ciplón se ganaron el amor del público con el noviazgo y se casaron en el mismo programa y se convirtieron en la pareja más querida. El conductor del programa Rafael Araneda no podía creer la noticia porque la muerte de Rodríguez fue muy repentina. A través de su cuenta de Instagram, el presentador habló sobre cómo se sintió al respecto. Hoy me desperté para escuchar la trágica noticia de la repentina muerte de Daniela Rodríguez. Sigo conmocionado y dolorido por su esposo Darwin Ciplón y todos los familiares de esta hermosa pareja. Rafael recordó el amor entre Daniela y Darwin y habló sobre su reciente matrimonio. Ambos nos demostraron en el primer capítulo de Enamorándonos que el amor a primera vista sí existe. La distancia geográfica no fue obstáculo para fortalecer su relación y formar una familia. Estuvieron casados cuatro meses y esta foto es del día 26. Celebramos su boda en el estudio. ¡Qué vulnerabilidad tan grande! ¡Qué dolor tan profundo! Expreso mis condolencias y oraciones a todos los que sufrieron la partida accidental de Daniela, en especial a Darwin, el amor de su vida. El amor entre Darwin y Daniela comenzó a transmitirse por tercera vez hace unos dos años. Darwin llegó al estudio enamorándonos flechado por Daniela, sosteniendo un ramo de rosas para ella en sus brazos. Esta es la primera y única puerta, así lo recordó la amorosa. A partir de ese momento, su relación fue mejorando cada vez más, pero la pandemia los alejó. Aunque esto no impidió que su relación continuara, los ayudó a fortalecer su noviazgo. A principios de este año, además de los que unieron fuerza en Miami, tenían una relación a distancia de tres meses. Al final, la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación y se comprometió después de que Darwin se graduó con una licenciatura en comunicaciones. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.